Nuestra próxima nota del programa, vamos con lo que tenemos en el show, que es algo que continúa hablando del Chapo, porque como saben, él comenzó en Sinaloa, pero seguramente terminará en Colorado, en esa llamada prisión de prisiones, donde se encuentran los criminales y terroristas más peligrosos del mundo. Vamos con Marisette Vereni, que habló con el abogado principal del Chapo, que nos dijo qué piensa, qué está pasando por la mente del Chapo en este momento. Veamos. La prisión de Florence, Colorado, construida en el 1994, es una cárcel de máxima seguridad que está catalogada como una de las más seguras de todo el país. Conocida también como la Alcatraz de las Montañas Rocosas, que alberga a los presos más peligrosos del país, y allí será trasladado Joaquín el Chapo Guzmán. Él está listo para ir a la cárcel de Colorado. ¿Sabe lo que se dice sobre esa cárcel? Él sabe que será trasladado, pero eso no sucederá hasta julio. Así lo confirmó el abogado Jeffrey Lichman, quien además nos explicó que permanecerá en la prisión de Manhattan hasta junio, cuando lean su sentencia. La prisión en Colorado cuenta con 490 celdas individuales, cada una de 7 por 12 pies, y están construidas en hormigón, incluyendo la cama. En ella los reclusos solo tienen una hora de recreación, por lo que pasan 23 horas encerrados. En un caso como este, mira las condiciones en las que lo mantienen en la cárcel de MCC. Es lógico pensar que las autoridades, un juez, quieren las mismas condiciones ahora que fue encontrado culpable. La prisión cuenta con 1,400 compuertas de acero controladas a control remoto, alambre de púas a más de 12 pies de altura en la parte exterior, cámaras, perros guardianes, y una docena de torres con francotiradores pendientes de todo lo que allí sucede. Él podrá ver a sus abogados y algún familiar, pero por las medidas de seguridad que tienen, no podrá ver a su esposa, que eso es terrible, no podrá ver a las personas en su familia. Con la seguridad que tiene el MCC, lo que lo mantiene lúcido son las visitas de sus abogados, que son casi todos los días. Lichman está seguro de que esta cárcel fue escogida, porque ningún prisionero en la historia ha podido escapar de allí. Bueno, ya lo escucharon, él no tendrá contacto con su familia, básicamente, pero tendrá el contacto con sus abogados, aunque no podrán tocarse en ningún momento, porque sabemos que estarán separados por un panel de plexiglas imposible de romper. El juicio del siglo está por llegar a su fin. La defensa hoy presentó a su único testigo, un agente del FBI, en una de las defensas más cortas, pues duró poco más de tiempo.